¡Aplausos! 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 Las chicas tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Gracias.